¿Cómo fueron realmente las últimas horas de vida de Juan Gabriel? Las últimas horas de Juan Gabriel comenzaron el 26 de agosto del año 2016, sobre todo en su recital, en el último recital que realizó en The Forum Inglewood, allá en California, lo que ocurrió en el escenario y después cuando terminó el concierto, van a ser claves para poder entender el supuesto fallecimiento de este gran ídolo. Eduardo, uno tiene que remontarse a ese espectáculo para partir todo este, digamos, relato y toda esta conspiración sobre Juan Gabriel, que bueno, bien lo decía la nota introductoria, unos dicen que está vivo hasta el día de hoy, lo aseguran, incluso se le han hecho polígrafo para ver si es verdad o mentira, y bueno, y arrojan datos muy curiosos, por cierto. Pero nosotros vamos a ir narrando esta conspiración y qué es lo que le pasó realmente a Juan Gabriel. Pues bien, ese día viernes 26 de agosto del año 2016, en el The Forum Inglewood, California, frente a más de 17.000 personas, realizó su último concierto, que estaba dentro de una gira por más de 40, digamos, de más de 40 conciertos en diferentes partes del mundo, que incluso incluía todo lo que es Sudamérica, por cierto, y tenía una fecha pronosticada para también cantar acá en Chile. México es todo. Así se llamaba la gira y, por cierto, fue una gira, al menos los conciertos que realizó, acompañada por su orquesta, por más de 30 bailarines, por mariachis, que siempre es bueno recordar todo eso para, bueno, darnos cuenta de la dimensión del cantante que se subió aquella última noche en ese escenario. Porque se dice que aparte de todos los éxitos de su carrera musical, lo que más hizo fue destacar el folclor mexicano, cosas claves que se están ocurriendo hoy día en México, es decir, el rescate de todo lo que es el folclor mexicano, las tradiciones de los pueblos, no solamente del folclor, digamos, hispanoamericano que llegó y que está en México, sino que también las tradiciones antiguas. Pues bien, en ese escenario hubo dos momentos, bueno, entre muchos otros. El momento de mayor clímax de aquel espectáculo fue cuando cantó Querida, esa bellísima canción que espero... Ahí la estamos escuchando, ¿no? Exactamente. Probablemente una de las canciones más conocidas de Juan Gabriel dentro de... Y decir una de las canciones más conocidas de Juan Gabriel es casi una ironía porque tiene tantas canciones y todas tan conocidas, no solamente en su voz, sino que en la del resto de los intérpretes que tuvieron la oportunidad de cantar estas canciones, que es un... es un... es un estar destacado entre los destacados. Y con esta canción que estamos escuchando, el estadio entero, esas 17.000 personas levantaron sus celulares, se encendieron como si fueran unas antorchas y, bueno, iluminaron al cantante reflejando algo que va a ser muy importante para lo que está ocurriendo hoy día, dos años después, que es... mira, el dolor de los fans al perder un ídolo. Que eso es... mira, es un denominador común, tanto no solamente con Juan Gabriel, sino que con Michael Jackson, también con Elvis Presley. Es decir, el fans que pierde a su ídolo, incluso puede ser víctima de unas psicosis colectivas como vamos a ver. Pero eso fue en ese minuto y el concierto cerró la última canción que cantó y que es muy, digamos, simbólica de su historia, que también vamos a recorrer sobre el escenario fue el Noa Noa. A ver si el nuestro... Ahí está. A ver. Esa es, pues. Con esta se robó ese concierto. O sea, esta se convirtió en la última canción que interpretó en vida Juan Gabriel. Así es. Así que es muy simbólica también porque nos recuerda de alguna forma... Mira, no solamente esta canción grafica, bueno, su posición, orientación sexual que tiene, sino que también recuerda el primer, bueno, salón nocturno allá en Ciudad Juárez, donde cantó por primera vez teniendo 16 años. Como lo vamos también a ir recordando. Entonces, ahí va a aparecer el coro que nos va a recordar el Noa Noa. Eso. Noa Noa era el nombre del centro de diversión que es el Salón Ciudad Juárez. Un salón de baile nocturno, ¿ya? Y donde cantó, como te decía, la primera canción, digamos, teniendo 16 años. Pues bien, al terminar dijo sus últimas palabras frente al escenario que fueron felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son. Y es muy relevante esto, antes de partir cualquier cosa, porque él, mira, tenía una... Mira, él había estado con mujeres y con hombres, ¿ya? Pero también fue víctima de toda una... Bueno, épocas, aquellos tiempos más pasados, de verdadera persecución y menosprecio y de todas las personas de una orientación que no sea la macho y hembra, ¿ya? Hombre o mujer. Y uno tiene que decir eso y detenerse al menos en esa reflexión porque la orientación sexual, mira, está determinada por la esencia femenina y masculina que tanto el hombre como la mujer tiene. El hombre tiene una esencia masculina y una esencia femenina también. Y hay hombres que desarrollan más la esencia masculina y otros que desarrollan más la esencia femenina. Lo mismo sucede con las mujeres. Por lo tanto, es importante esta reflexión para poder darnos cuenta que todas esas personas que de alguna forma rechazan, bueno, a las personas que no son o una cosa o la otra cosa, bueno, se perderían grandes artistas como Juan Gabriel, como también Freddy Mercury, como Elton John. Y no sigo nombrando otros tantos, Eduardo, pero siempre hay que reflexionar sobre eso. ¡Gracias!